Hoy me desperté con ganas de salir Porque no me olvido De lo que fuimos hoy Hoy me desperté de nuevo sin tu amor Me siento perdido Si no estás conmigo Por eso salgo para el party, perfumo bien fino De lejos se huele los ojos de mosquino Pone mis canciones, ya saben quién vino Hoy es de esa noche que no sé cuándo termino Estoy buscando una gata que sea como vos Pero como no alcanza ahora tengo dos Voy a gritar tu nombre hasta que dame sin vos Levanto la copa y al carajo el amor Por carajo el amor Por carajo el amor Por carajo el amor Ahora a mí me suelen, todita me quieren Con nuestros contratos, quemen los papeles Ahora estoy comiendo una que parece de Eleven Y lo nuestro ya ha pasado como el Winning Eleven Ahora tengo una que cobre en dólar Una morenita con mota y dólar Y si hoy me hablas no esperes que te responda Que esta noche salgo acelerado como un onda 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 Y si hoy me hablas no esperes que te responda Hoy me desperté con ganas de salir Porque no me olvido de lo que fuimos hoy Hoy me desperté de nuevo sin tu amor Me siento perdido por eso Levanto la copa y al carajo el amor Por carajo el amor Por carajo el amor Por carajo el amor Este es el sonido de EMI DJ 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 Gracias.